Bueno, buenos días a todos, digo buenos días porque estoy haciendo este vídeo a la mañana, son las 10 y 25 del sábado 7 de mayo, para los que quieran situarse. Bueno, bienvenidos a mi canal, otra entrada de astronomía, voy a seguir con la Vía Láctea, voy a comentaros, hablaros un poco sobre los últimos avances o las ideas que tenemos sobre nuestra galaxia, cómo está conformada, cómo empezamos ya a perfilarla, a ver cómo es en realidad, porque se ha partido siempre de la base de que nuestra galaxia es una galaxia espiral, hemos descubierto hace poco que era una espiral barrada, es decir, tiene en su núcleo una barra de estrellas que cumple su función de canalizar energía a gas para formar nuevas estrellas, y siempre se han pensado que nuestra galaxia es una galaxia espiral de gran diseño, ¿qué quiere decir eso, espiral de gran diseño? Bueno, pues que es una galaxia espiral con un núcleo bulboso totalmente plana y con unos brazos espirales bien definidos y que llegan hasta las fronteras de su galaxia, como por ejemplo es esta, NGC 1300, es una galaxia espiral barrada, creo que se ven bien a las claras las dos, principalmente las dos brazos espirales, el núcleo se ve ahí, hay una barra de estrellas, ahí se ve un poco mejor, ya podéis perdonar un poco la imagen, pero bueno, es así, es una galaxia espiral de gran diseño, es bastante grande, NGC 1300, por ejemplo, y la otra, por ejemplo, que también tenemos galaxia espiral de gran diseño, es esta, que es Messier 74, no me viene aquí el catálogo NGC, algún día os hablaré de catálogos, que es esta, que como podéis ver también, ahí, en ese ángulo parece que se ven bien las imágenes, ¿no? Esa es Messier 74 y como podéis ver, esta es una galaxia espiral, no tiene una barra central, los brazos espirales están bien definidos y salen del núcleo de la galaxia y se dirigen hacia los exteriores, eso es lo que definimos como galaxias espirales de gran diseño. Así que nada, bueno, pues hemos pensado que así era nuestra galaxia, una galaxia de este tipo, y nos hemos encontrado, pues que bueno, que no parece ni tan plana, ni tiene unas barras espirales tan definidas, ni es tan bonita o preciosa, o no sé, estos modelos de galaxias, para mí personalmente una galaxia es una galaxia y se acabó, no hay más. Es decir, bonita, preciosa, no sé, pues eso depende de los gustos de cada cual. El problema que tenemos a la hora de cartografiar nuestra propia galaxia es que no podemos mandar una sonda a 500.000 años luz respecto a la perpendicular de nuestro plano de la Vía Láctea, hacer una imagen y mandarla porque evidentemente no tenemos la tecnología. Luego desde nuestra posición en la Vía Láctea tenemos que mirar alrededor y ver lo que hay, y hacer un mapa sobre lo que nos encontramos con las dificultades que eso conlleva, porque calcular las distancias es muy complicado. Las distancias las calculamos con estrellas variable cefeidas o con supernovas de tipo 1A, son velas estándar que nos indican la distancia, pero claro, no todos los sitios en nuestra galaxia tienen una estrella variable cefeida o una supernova, entonces tenemos que hacer los cálculos de otra manera con los consiguientes reajustes que supongo que vendrán en los próximos años, de que en realidad eso no está más lejos, está más cerca o viceversa. Entonces, para poneros un ejemplo, es como estar dentro de un bosque, subir a las copas de los árboles y desde las copas de los árboles mirar alrededor qué es lo que hay. Bueno, pues nosotros hacemos lo mismo. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con cierto tipo de sorpresas. Bueno, y si ya me habéis aguantado 5 minutos, siempre os lo digo, suscribiros al canal, dejar la campanita de aviso de que he hecho un nuevo vídeo. Ya sabéis que las suscripciones es lo más importante para cualquiera de nosotros. Así que nada, suscribiros al canal es muy importante. Así que bueno, podemos hablar de la deformación de la Vía Láctea. Es decir, en vista de perfil, se pensaba, en vista de canto o de perfil, se pensaba que la Vía Láctea era un disco perfectamente plano. Y nos hemos encontrado uno que no sea así, ¿no? Y así que os comento, como siempre en mi blog de astronomía, los astrónomos llevan años preguntándose por qué nuestra galaxia de la Vía Láctea está deformada. Datos de Gaia, que es una sonda lanzada por la Agente Espacial Europea para mapear las estrellas que hay alrededor, para hacer un mapa estelar, para que nos entendamos, como la Guerra de las Galaxias, que Obi-Wan Kenobi entra ahí y busca cómo era el planeta camino, ¿no? Y no lo encuentran, pues es una especie de biblioteca galáctica. Lo que pasa es que para que nosotros lleguemos a eso necesitamos muchos discos duros. Todavía no tenemos esa capacidad, pero más o menos vamos situando las cosas. Sigo hablando. Sigo leyendo, perdón. Datos de Gaia, el satélite de la ESA que estudia las estrellas, sugieren que la distorsión podía verse una colisión en curso con otra galaxia menor que enviaría ondas por el disco galáctico como sucedería a lanzar una piedra de agua. Desde finales de los años 50 del siglo pasado, los astrónomos saben que el disco de la Vía Láctea, donde reside la mayoría de sus cientos de millones de estrellas, no es plano, sino que está algo curvado hacia arriba por un lado y hacia abajo por el otro. Es decir, tiene esta forma. Ahora os la enseño. Tengo que mirarme a mí mismo. Ahora me voy de aquí. Ahí está. Tiene esta forma, ¿no? Tiene forma laveada. Creo que se ve bien la forma de curva, levantado por un lado y bajado por el otro. Es una imagen de autor, no es una imagen de nuestra Vía Láctea. Las dos manchitas blancas que están en el extremo derecho inferior a la pantalla son las nubes de Magallanes, la gran nubia de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes. Eso es, ese es el perfil que pensemos que tiene nuestra Vía Láctea. Está laveada, está curvada por arriba y por abajo. Se han propuesto diversas teorías, incluyendo la influencia del campo magnético intergaláctico con los efectos de un halo de materia oscura. Una gran cantidad de materia invisible que se cree que rodea a las galaxias. Si este halo tuviera una forma irregular, su fuerza gravitatoria podría hacer que el disco galáctico se deformara. Gracias a un estudio único de más de mil millones de estrellas, Gaia podría tener la clave para resolver este misterio. Tras usar los datos del segundo lanzamiento de datos de Gaia, es decir, Gaia es un satélite que va mapeando el cielo, va encontrando estrellas y los astrónomos, evidentemente, no. El satélite envuelca en esos datos para que estén disponibles al mundo científico astrónico. Un equipo de científicos acaba de confirmar, los individuos que hablan de que esta deformación no es estática, sino que cambia de orientación con el tiempo. Los expertos llaman a este fenómeno precesión y podría compararse con el bamboleo de una peonza a medida que gira sobre su eje. Además, la velocidad de esta precesión es mucho más rápida de la esperada, más de lo que permitiría el campo magnético intergaláctico o el halo de materia oscura. Esto sugiere que la deformación de esta debe estar causada por algo distinto, algo más potente como una colusión con otra galaxia. La velocidad de la deformación es inferior a la velocidad de la que las propias estrellas orbitan en el centro galáctico. Sol, por ejemplo, tardó unos 220 millones de años en dar una vuelta, mientras que esta deformación, y de acuerdo con la velocidad obtenida, la deformación completaría una vuelta alrededor del centro galáctico a unos 600 a 700 millones de años. Es decir, la deformación va más lenta que el propio giro de nuestra galaxia. Entonces, pues bueno, los astrónomos no saben con certeza qué galaxia podría estar provocando la ondulación y cuándo comenzó la colisión. Una de las candidatas es Sagitario, una galaxia enana que orbita la Vía Láctea y que se cree que ha impactado con el disco de nuestra galaxia varias veces en el pasado. Es decir, nuestra galaxia está rodeada de una serie de galaxias más pequeñas, llamadas galaxias satélites. El tamaño de la galaxia no influye en este caso para que sea una galaxia. Una galaxia es un conglomerado de estrellas, materia oscura, energía oscura, polvo, restos de formación estelar, agujeros negros y demás, que interactúan por la gravedad. Eso es la definición de galaxia. Es decir, no es necesario que tenga un agujero negro súper masivo en el centro. Entonces las galaxias que nos rodean alrededor interactúan con la nuestra. No es necesaria que sea una galaxia más grande que la nuestra, como Andrómeda. No, no, con que sea un poco pequeña ya es suficiente para que interactúe gravitatoriamente con nuestra galaxia y la deforme. De hecho hay un cúmulo globular Omega Centauri que pensamos que en realidad en su día fue una galaxia satélite absorbida por nuestra propia galaxia porque tiene un agujero negro masivo en el centro. Entonces, bueno, pues está todo como muy compactado en ese cúmulo globular que es el más grande de toda nuestra galaxia. Bueno, sigo leyendo. Aunque esta deformación y su percepción resultan realmente impresionantes en esa galaxia, los sentidos aseguran que no tiene efectos palpables en la vida de nuestro planeta, ¿no? Entonces, pues bueno, hay aquí una imagen más definida sobre esta inclinación más acentuada. Aquí os lo pongo. Aquí tenéis la deformación. Está el núcleo, el Sol. La siguiente, con perdón, lo repito, es el disco y Warp supongo que será la deformación que está a la izquierda, ¿no? Está la veada, si os dais cuenta, es una imagen de autor. Arriba en el extremo de la imagen podéis ver una otra imagen de autor de supuestamente nuestra Vía Láctea con dos bastos espirales y distintas distancias, ¿no? Ahí lo tenéis. Eso es lo que pensamos que es nuestra galaxia, ¿no? Nuestra galaxia que no es... Está claro que no es un... un perfecto disco plano. Bueno, seguimos con esto. Como tengo que estar jugando con... con una cosa y con la otra, pues... Está. Ya está. Nuestra galaxia, tenedla en cuenta que está alabeada. Y ahora pasamos a la siguiente. Que es como se mueve nuestra Vía Láctea. Evidentemente, nuestra Vía Láctea gira sobre sí misma respecto a su eje. Pero, claro, está como la Tierra, tiene el eje inclinado. Y, aparte del eje inclinado y con este alabeo, pues, bueno, pues hace que nuestra Vía Láctea gire como una peonza. Y yo os hablo de este giro. Una investigación realizada por los astrónomos astrofísicos del Instituto de Astrofísica de Canarias, pues tiene uno de los ayuntos más destacados en la dinámica de la Vía Láctea de los últimos años, la percepción o variación del eje de rotación del alabeo de su disco. Sí. La Vía Láctea es una galaxia espiral, lo que significa que consta entre dos componentes de un disco de estrellas, gas y polvo, donde sigan inmensos los brazos espirales, y un núcleo bulboso donde hay estrellas amarillas y rojas. Yo añado eso. Inicialmente se supuso que el disco era totalmente plano, pero ya se sabe desde hace algunas décadas que la parte más externa de esta región posee unas distorsiones, que es lo que se conoce como alabeo. En una dirección está retrocedida hacia arriba y en la puesta hacia abajo. Las estrellas, el gas y el polvo alabeados están, por tanto, en otro plano diferente al de la parte extensa central del disco y el eje perpendicular a los nuevos planos de fin y su eje de rotación. La percepción... A ver, sigo por aquí, me estoy adelantando un poco. Una investigación anunció la detección de la percepción de la labia del disco de vida láctea, que es la entrada que os he explicado antes. Es decir, que la deformación que presenta esta región es más extensa de nuestra galaxia. No se encuentra estática, sino que al igual que un trompo que gira sobre sí mismo, la orientación de su eje de rotación también cambia con el tiempo. Si es como nuestra planeta Tierra, que tiene el eje inclinado, entonces, a medida que va trasladándose alrededor del Sol, pues forman las estaciones. Lo que pasa es que en nuestra Vía Láctea no hay estaciones, evidentemente. Además, los investigadores encontraron que esta es más rápida de lo que la percepción que dice las teorías. Es un ciclo cada 600 y 700 millones de años, unas tres veces el tiempo que tarda el Sol en rotar alrededor del centro de la Vía Láctea. La percepción es un fenómeno único en la Vía Láctea, sino que también le sucede a nuestro planeta. Además del movimiento de traslación anual de la Tierra alrededor del Sol y el movimiento de rotación de algo menos de 24 horas, el eje de la Tierra preciosa le hace con una periodicidad de unos 26.000 años. Lo que quiere decir que la estrella polar no siempre ha estado cerca del polo norte celestial, ya que hace 14.000 años estaba cerca de la estrella Vera. Es decir, dentro de unos 12.000 años aproximadamente, nuestro planeta Tierra preciosa, cambiará el eje y el polo norte estará apuntando a otro sitio y, evidentemente, el polo sur también. Siguiendo con este trabajo, un nuevo trabajo realizado por Sofía Corbacova y Martín López Corredoira, astrofísicos del Instituto de Astrofísica de Canarias, el que trabaja en Canarias, ha tenido en cuenta la variación de la pintura de la Vía con la edad de las estrellas. El estudio concluye que, utilizando la labia de las estrellas viejas, cuya velocidad son medias, podría dar como resultado que la percepción desapareciese o fuese más lenta de lo que actualmente se cree. es lo que os quería contar, creo que he cortado un poco antes. Y ahora para que veáis esa percepción, pues bueno, aquí tenéis un vídeo donde demuestra la percepción. Dejar de hacer lo que estáis haciendo a mirar en la pantalla, por favor, y veréis cómo baila nuestra galaxia, ¿no? Es así. No se tiene en cuenta para nada el movimiento de las estrellas alrededor, simplemente, bueno, pues... ¿qué es eso? Ha salido un poco también mi canal de YouTube, pero bueno, no importa. Esto es así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mi canal de YouTube lo tenéis ahí, así que es una tontería. Bueno, eso es lo que hay con esto, ¿no? Habéis visto que bambolea, se mueve, perecesa. Así se mueve nuestra Vía Láctea, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre un poco los... Como veis, voy un poco... de entrada a entrada, porque es así, ¿no? Y ahora vamos a meternos un poco con los brazos espirales de nuestra galaxia, ¿no? Sin más. Para que veáis que, bueno, que no... Que evidentemente una cosa son las ideas supuestas que tenemos, no sé muy bien el porqué, y otra cosa son los estudios astronómicos. Nuestra Vía Láctea puede ser más grumosa y gruesa, pero menos articulada. Es decir, puede tener una especie de unión, de distintas... Bueno, unión, interacción gravitatoria entre distintas partes, pero no está tan articulada, no está tan... tan seguida toda. Se sabe desde hace mucho tiempo que nuestra Vía Láctea es una galaxia espiral con la forma de huevo frito, con una protuberancia central volvosa y un disco de estrellas delgado y plano, y agaveado. Durante décadas los astrónomos han luchado por mapear el disco de la Vía Láctea y sus brazos espirales asociados. Evidentemente hay un problema y ya lo he contado al principio del vídeo. Trabajos sugeridos han sugerido que la Vía Láctea es lo que se conoce como una espiral de gran diseño, sobre lo que pensábamos, con brazos espirales largos, estrechos y bien definidos. Sin embargo, una nueva investigación encuentra que al menos una parte de nuestra Vía Láctea exterior, más allá de la ubicación del Sol hacia el exterior, es mucho más grumosa y caótica. Es decir, no tiene unos brazos espirales tan articulados. Durante mucho tiempo hemos tenido una imagen de la galaxia en nuestras mentes, basadas en una combinación de mediciones e inferencias. Este trabajo pone entera de juicio esa imagen. Y aquí os he comentado el problema que tenemos con las distancias. Al mapear nuestra galaxia, el mayor desafío es encontrar la distancia de cualquier estrella, cúmulo de estrellas o cúmulo de gas. El estándar de oro es utilizar mediciones de paralaje de fuentes de radio naturales llamadas maseles, algunas de las cuales se encuentran en regiones de formación de estrellas de gran masa. Sin embargo, esta técnica inevitablemente nos deja ciertas lagunas. Para llenar estos vacíos, los astronautas pasan de examinar regiones de formación de estrellas a nubes de gas y más específicamente los movimientos de estas nubes de gas. En una situación ideal, el movimiento de la línea de visión que medimos para una nube de gas está directamente relacionada con su distancia debido a la rotación general de la vía láctea. Como resultado, mediendo las velocidades de los gases, podemos determinar las distancias y por lo tanto la estructura subyacente de la galaxia. Bueno, y se ha realizado este estudio. Para investigar esta pregunta, PIC y sus colegas examinaron el gas sin el polvo que encuentran en estos sitios. En general, dentro de nuestra galaxia, el gas y el polvo están excesivamente asociados por lo que si pueden mapear uno, también mapean el otro. Se pueden crear mapas de polvo en 3D examinando los colores de grandes colecciones de estrellas esparcidas por el cielo. Cuanto más polvo haya entre la estrella y en nuestro telescopio, más roja aparecerá la estrella en comparación con su color natural. PIC y su equipo examinaron una región del espacio conocida como el bazo espiral de Perseo. También hay que tener en cuenta que estamos estudiando partes de nuestra galaxia aisladas, es decir, enviamos una zona y nos encontramos como nos encontramos, vemos otra, nos encontramos como nos encontramos y así sucesivamente, claro. Sigo, repito, PIC y su equipo examinaron una región del espacio conocida como el bazo espiral de Perseo que está más allá de nuestro Sol en el disco de la Vía Láctea en dirección hacia el exterior de nuestra galaxia. Compararon las distancias medias a través del enrojecimiento del polvo con las determinadas por la relación de velocidad. Descubrieron que muchas de las nubes de hecho no se encuentran a distancia del bazo de Perseo sino que se extienden a lo largo en estaciones de mil años luz. Esto demuestra que después de todo no tenemos brazos espirales largos y delgados a menos en esta sección de la galaxia. Hay trazos y bultos que no se parecen a nada. Es una buena posibilidad que el disco exterior de la galaxia se parezca a la cercana galaxia M.S. 83 con brazos más cortos y recortados. Y la galaxia M.S. 83 si recordáis las imágenes de... si os acordáis de las imágenes un momento si os acordáis de las imágenes de las galaxias anteriores hay una diferencia bien clara con esta, ¿verdad? Si os dais cuenta pues bueno los dos espirales son más cortos no están tan definidos se pierden un poco por la galaxia hacia el exterior de la galaxia por ejemplo por la zona derecha de la imagen de la galaxia os dais cuenta que son muy caóticos y muy grumosos hay zonas las zonas de color rosa son regiones de formación estelar bueno si os dais cuenta pues bueno no están tan definidos y no están tan tan articulados no es una galaxia no es una galaxia espiral de gran diseño como habitualmente lo decimos los astrónomos pensamos que es así bueno si viene esta última investigación un momentito se centró en la galaxia exterior Caterin Zucker miembro del equipo de PIC en STSCI planea extender este trabajo a la galaxia interior la región interior de la recta del sol que es donde residen los dos espirales que están formando estrellas más activamente y bueno evidentemente buscarán dentro de esa zona a ver qué es lo que encuentran y qué es lo que que es lo que hayan y luego para que veáis un poco siguiendo con los dos espirales de nuestra de nuestra Vía Láctea para que veáis un poco os voy a demostrar bueno os voy a enseñar como nuestros brazos espirales ni siquiera son son rectos sino que existen distintos tipos de bueno ciertas cuñas o ciertas plumas depende de cómo queremos entenderlo que distorsionan un poco esos brazos a medida que voy avanzando pues voy cerrando ventanas en mi ordenador y me resulta más cómodo sobre todo cuando son ventanas de distintas entradas para que veáis un poco bueno pues en esta en esta entrada los astrónomos se encuentran una ruptura en una de las bases espirales de la Vía Láctea es un trabajo de 2021 la característica recién descubierta ofrece información sobre la estructura gran escala de nuestra galaxia que es difícil de estudiar desde la exposición de nuestra Tierra los científicos han descubierto una característica no reconocida previamente de nuestra galaxia un contingente de estrellas jóvenes y nubes de gas formadas de las estrellas sobresale de uno de los brazos espirales de la Vía Láctea como una estrella que sobresale de una tabla de madera con una extensión de unos 3000 años luz esta es la primera estructura importante identificada con una orientación tan dramáticamente diferente a la de la Vía Láctea es decir mientras que el brazo espiral va en una dirección resulta que hay una cuña que sale o que entra depende de cómo queráis enfocarlo dentro de los brazos espirales de nuestra galaxia para que veáis eso pues aquí hay una imagen ya os la explico aquí tenéis en la parte de la izquierda de la imagen está el Sol y está el brazo de Dojon que es donde nosotros estamos el siguiente brazo hacia el exterior de la galaxia está el brazo de Sagitario y el brazo del escudo pues si veis ese recuadro donde pone Spiral Arm Break es la ruptura del brazo espiral es una cuña que se forma ahí evidentemente es un poco burdo y un poco vasto pero es para que se vea bien en las claras lo que hay es una cuña que está ahí formada que entra dentro del brazo espiral para que penséis que los brazos espirales están un poco a corta distancia pues en las distancias cortas pues parece ser que los brazos espirales no son tan tan bonitos ni tan ni tan preciosos ni así y ya para rematar esto de la cuña esta que hemos encontrado nos explico un condigente de estrellas jóvenes y no es la forma de las estrellas sobresale de los brazos espirales de la Vía Láctea con una astilla que sobresale de una tabla de madera tiene una extensión de 30.000 años luz y es la primera estructura importante identificada bueno hasta ya lo he comentado la imagen de fondo que ya os enseñé antes muestra la evocación de la astilla de la Vía Láctea la región amarilla en el centro de la imagen es el centro brillante y abarrotado de la galaxia los brazos de la galaxia giran en espiral alrededor del centro y están llenas de estrellas y nubes de gas y polvo formadas de estrellas el recuadro proporciona una vista más cercana de la estructura así como su tamaño y distancia del sol también se notan los brazos espirales cercanos las formas de las estrellas indican una región de formación de estrellas que pueden contener desde docenas hasta miles de estrellas entre estos se encuentran las regiones de la nebulosa del águila la nebulosa omega la nebulosa trífida y la nebulosa de la laguna estas estrellas y regiones de formación estelar se mueven juntas por el espacio aproximadamente a la misma velocidad y en la misma dirección una propiedad clave de los brazos espirales es la fuerza con la que se enrollan alrededor de una galaxia esta característica se mide por el ángulo de inclinación del brazo un círculo tiene un ángulo de inclinación de 0 grados a medida que la espiral se abre más el ángulo de inclinación aumenta la mayoría de los madres de la vía láctea sugieren que el brazo de Sagitario forma una espiral que tiene un ángulo de inclinación de aproximadamente 12 grados pero la estructura que solo sale tiene un ángulo de inclinación de unos 60 grados es común encontrar estructuras similares a veces llamadas espolones o plumas que sobresalen de los brazos de otras galaxias espirales durante décadas los científicos se han preguntado si los brazos espirales de nuestra vía láctea también están sacrificadas a estas estructuras o si son relativamente lisos volvemos a ver siempre empezamos desde hace poco ya con esta clase de estudios hace poco que estamos con ello y bueno y todavía nos preguntamos muchas cosas nos preguntamos pues cómo es nuestra galaxia y si esto es habitual en nuestra galaxia o no para nosotros es una pequeña sección de 3000 años luz teniendo en cuenta que nuestra galaxia tiene aproximadamente entre 80.000 120.000 años luz de diámetro o sea para mapear todo esto no tenemos la tecnología todavía estamos dando pequeños pasitos y nos estamos contando cosas curiosas y ahora para acabar tranquilidad aquí acabamos os voy a hablar de lo que es el halo de la vía láctea o el halo que rodea todas las galaxias ese halo pues parece ser que es gas agomelado y reciclado de las estrellas que rodean nuestra vía láctea nuestra galaxia está rodeada por un halo de grumos de gases clarinentes que continuamente se suministra con material expulsado por estrellas nacientes o moribundas según un estudio financiado por la NASA el halo es una gran legión llena de gas caliente que rodea una galaxia también conocida como medio círculo galáctico y aquí viene la pregunta de que también tiene una galaxia calculamos también el halo de la galaxia o no lo introducimos claro porque el halo ocupa muchísimo más sitio que lo que es la galaxia en sí entonces bueno hay que tener en cuenta que el halo de la galaxia es algo que rodea no es una esfera perfecta pero rodea como casi una esfera todas las galaxias el halo gasioso calentado alrededor de la vía láctea fue la incubadora de la formación de la vía láctea hace unos 13.000 millones de años y podría ayudar a resolver un enigma de sobre dónde podría recibir la materia faltante del universo en el nuevo estudio que se ha hecho gracias a un satélite pequeño en el nuevo estudio los investigadores concluyen que el medio círculo galáctico tiene una geometría similar a un disco según la intensidad de las emisiones de rayos X que provienen de allí cada galaxia tiene un medio círculo galáctico y estas regiones son cruciales para comprender no sólo cómo se formaron y evolucionan las galaxias sino también cómo el universo progresó desde el núcleo de hidrógeno a una excesión cosmológica repleta de estrellas planetas, cometas y todo tipo de otras componentes celestes no es un estudio en el que ponga el tamaño del halo de la vía láctea evidentemente es un trabajo muy reciente y seguirán seguirán buscando así que bueno con esto acabamos con los exteriores de nuestra vía láctea que está formado por los restos de formación esteral y destrucción estelar que van hacia ese medio círculo galáctico y luego vuelve a caer por gravedad a la a la a la vía láctea no pone todavía aquí el tamaño de nuestro halo así que nada con esto acabamos por hoy es el final de nuestra andadura por nuestra galaxia a la vía láctea espero que os haya gustado a mí me ha apasionado sinceramente seguiremos con con más galaxias evidentemente gracias a esta entrada pues he encontrado pues bueno pues otros otros temarios a los que a los que poder acceder y yo creo que será muy interesante porque porque bueno es curioso ver ciertas ciertas cosas y como estudiamos los astrónomos pues todo esto sin más ¿no? bueno quiero dar la bienvenida a ciertos suscriptores como Ezequiel Tato sigo mirando Ramírez Rotán viene sin tildes ni nada así que yo lo pronuncio como si fuese castellano y uno de suscriptores de tres días que es C. María Espacio en Blanco Susa Felipe bueno pues bienvenidas a estos tres muchas gracias por seguirme gracias a todos por estar ahí por vuestros comentarios por vuestras opiniones por vuestras suscripciones por vuestro apoyo vuestras dudas y sabéis si queréis que hable de algo lo podéis contar en vuestras en las en las opiniones del canal o en redes sociales como queráis si puedo ahora o ser dudas las resuelvo y si no pues no suscribiros al canal seguirme gracias a todos por estar ahí por vuestros comentarios y vuestro apoyo así que nada me despido de vosotros ya hemos acabado con la vía láctea como podéis comprobar nuestra vía láctea no es una galaxia plus quan perfecta ninguna galaxia es ninguna es plus quan perfecta todos tendrán sus sus historias sus deformaciones y demás que bueno eso de llamarla deformaciones yo no lo llamaría deformaciones yo creo que que las galaxias en per se no son ni bellas ni hermosas ni feas son galaxias y punto así que nada me despido de vosotros cuidaros todos y seguir ahí venga gracias por estar ahí chao hasta la siguiente